Algunas mariposas pueden volar en direcciones opuestas a las agujas del reloj, lo que les permite evitar a los depredadores y escapar de los parásitos. Algunas especies de mariposas tienen habilidades de camuflaje increíbles, como la mariposa del gusano, que se parece a una hoja muerta, o la mariposa del tronco, que se parece a un trozo de corteza. Las mariposas nocturnas emiten un sonido agudo para atraer a los machos durante la noche, en lugar de utilizar señales visuales como lo hacen las mariposas diurnas. Este sonido se produce mediante la vibración de una estructura específica en sus alas.